Y como lo comenté en este vídeo, el día de hoy vamos a ver cómo funciona la macro para traducir un texto de un lenguaje a otro. En este caso lo haremos con un archivo de mi amigo Fernando Catacora de Red Contable, el cual me mandó un archivo en chino. Ahora veremos a detalle cómo funciona esta macro que nos ayuda a traducir ese texto. Aclarar que la macro no es de mi autoría, sin embargo se me hizo muy interesante. Es por esto que te voy a dejar el link de donde puedes descargar el código fuente original. Le hice algunas modificaciones ya que requería traducir el texto, pero de un rango seleccionado. Así que si quieres aprender un poco más de macros y aplicar lo que se dice, que un desarrollador pasa la mayor parte de su tiempo leyendo código. Y en este vídeo haremos eso. Tú y yo vamos a leer el código de otra persona, lo vamos a analizar, lo vamos a interpretar y vamos a ver cómo funciona paso por paso. Mi nombre es Sergio y como siempre te invito a que me dejes tu like, te suscribas si aún no lo has hecho, comentes por favor qué te pareció esta macro y por favor compártela en tus redes. Comenzamos. Veamos cómo funciona la macro para traducir un texto de un idioma a otro. Vamos a probar esa macro con este archivo que está en chino que me compartió mi amigo Fernando Catacora de Red Contable. La macro yo ya la tengo aquí. Me voy a programador, Visual Basic y aquí está. Todo este código es la macro para traducir el texto y la macro se llama google-translate. Como te comenté al inicio, la macro no es de mi autoría. La macro está en el github de Alab TecnoSoft que también tienen un canal de YouTube. Entonces lo que yo hice simplemente fue copiar el código de la macro y pasarlo a mi archivo de Excel. Pero le hice un par de modificaciones. Lo que la macro hacía originalmente era convertir el encabezado de un texto de un idioma a otro, es decir, lo traducía. Pero yo le hice unas modificaciones, por ejemplo, le añadí o más bien reemplacé el for con el for each para recorrer las celdas que tengamos seleccionadas. Y también le hice un cambio acá a esta parte en donde elegimos la clase del navegador, que es esta parte, en donde toma la traducción aquí en la página translate.google.com. ¿Qué es lo que sucede? Que esta macro lo que hace es abre una instancia de Internet Explorer. Abre el sitio translate.google.com, escribe aquí el texto, lo traduce al idioma que tú quieras y luego te devuelve el resultado a la celda de Excel. La macro que damos que es esta, google-translate, que la tomé desde este github de Alab TecnoSoft. Para que la macro funcione tienes que hacer lo siguiente. Tienes que ir a herramientas, referencias, y tienes que activar dos objetos, Microsoft HTML y Microsoft Internet Controls. Estos dos deben estar habilitados para que la macro funcione correctamente. Y a partir de este momento haremos lo que la mayoría de los desarrolladores hacen, que es leer código de programación de otras personas. Voy a cambiarle el tamaño a esta ventana. La voy a acoplar acá a la derecha. Voy a mover para ver acá a la derecha la macro. Y a la izquierda está el archivo en chino. Elijo tres celdas nada más. Y voy a ejecutar la macro paso por paso para ir entendiendo qué es lo que hace esta macro. Me voy a google-translate, que es la macro. Me pongo aquí. Me voy a depuración, paso a paso por instrucciones o F8. A partir de aquí necesito que pongas mucha atención, porque lo que yo aprenda, tú también lo vas a aprender. Vas a vivir en carne propia lo que hacemos cuando leemos código de otra persona. Si sabemos qué es lo que hace, es muy fácil interpretarlo. Pero también en ocasiones sucede que no sabemos qué hizo la otra persona o cuál fue su lógica. Entonces, si quieres saber lo que yo siento cuando leo código de otra persona, continúa por favor conmigo. Presiono F8. Vamos a comenzar. Aquí arriba yo declaré la variable celda porque le incluí ese for each, que significa por cada una de las celdas seleccionadas. Si tú quieres aprender qué hace el for each y otros temas de macros en Excel, recuerda que en este canal tengo un curso gratuito, de hecho el mejor curso en español, para que aprendas desde cero macros en Excel. Presiono F8. Ahora hacemos una validación. Si el valor de la celda es diferente a vacío, es decir, que tiene un texto. Presiono F8. Vamos a mandar llamar la función autotranslate, en donde le enviamos el valor de la celda, le mandamos el idioma de origen y el idioma de destino. El idioma de origen dice input auto. Subo y aquí vemos. Input auto es igual a cero, lo que significa que si no especificas un lenguaje, por ejemplo, inglés, francés o español, va a autodetectar el lenguaje. Como es el chino, y yo no sé cuál es el código, lo dejamos en auto. Pero yo quiero que se regrese al español. En el código original se regresaba al inglés. Aquí le hice la modificación, que fue tomando esto. Regresar en español. Listo. Presiono F8. Y ahora me manda directamente a la función autotranslate. Esta función es la que va a hacer el trabajo de la traducción. Presiono F8. Y aquí simplemente decimos si el lenguaje de origen falta, es decir, si no lo especificas, F8. Entonces, se pone el auto. Pero como si lo especifique, se va acá. Cierra el if. Ahora, si el lenguaje de destino no lo especifico, me regresa al inglés. Presiono F8. Y como si especifique que sea español, me sale de el if. O salgo del if. Presiono F8. Aquí lo que hacemos es, o aquí el código lo que hace es, a la variable miArray, o myArray, hace un split, es decir, una separación de esta variable. O esta constante, más bien, que es langCode, que es esta. Acá. La constante langCode, en donde tenemos auto, inglés, francés y español. Entonces, la macro aquí lo que hace es, separa esos valores de la constante por el separador coma. Y lo guarda en un arreglo, o aquí en esta variable. Presiono F8. La variable langFrom, o el lenguaje de origen, me va a tomar el valor del lenguaje de origen que le pusimos el 0, que es auto. Presiono F8. Y la variable langTo me va a tomar el valor de español. Presiono F8. Ahora, a la variable URL, le asignamos este valor, que es la dirección de Google Translate. Se le une el lenguaje de origen, el lenguaje de destino, y el texto que se va a traducir. Me voy a la página, google.translate.com, y aquí, por ejemplo, si le pongo detectar un lenguaje, aquí le pongo, por ejemplo, house, o casa, lo traduzco al español, y fíjate acá arriba, en la dirección, es la ruta, auto, que es autodetectar el idioma, y convertirlo a, o traducirlo a español, este texto. Aquí está. Entonces, la variable URL me guarda todo eso, y luego la manda a un navegador. ¿Y cómo la va a mandar? Es lo que sigue. Aquí, asignamos a la variable IE un nuevo objeto o una nueva instancia de Internet Explorer, que aunque ya no sea vigente, de todos modos, Windows lo sigue conservando. Entonces, vamos aquí a usar una nueva instancia de ese navegador. Presiono F8, y esa instancia la dejamos oculta, es decir, falso a la propiedad visible, no se muestra. Presiono F8, y aquí vamos a navegar en la URL del objeto IE. Usamos una nueva instancia, ocultamos la ventana, pero le mandamos la URL, que es la de acá arriba. Presiono F8, y aquí ahora pasa lo siguiente. Voy a copiar ese texto, que está en inglés. Me voy acá, lo voy a traducir. Dice, este es para la identidad, o identificar el cuadro de texto de entrada, que sería este, que está acá a la izquierda. Entonces, aquí, identifica el valor 4, que seguramente es este valor. Presiono F8, y ahora aquí damos una espera de 5 segundos. Voy a copiar ese texto también. Lo pego acá. Y dice, ahora solo vamos a dar algo de tiempo para traducir el encabezado al navegador. Acá entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Mandamos el texto para que se traduzca, y esperamos 5 segundos para que se traduzca el texto. Otra vez presiono F8, y aquí es para identificar el texto de salida, que sería el de la derecha. Presiono F8. Aquí, a la variable doc, le asignamos este objeto de documento de Internet Explorer. Desconozco exactamente qué hace esto. Presiono F8. Pero, no hace nada malo, ni borra ni nada. Ahora, a la función Auto Translate, le vamos a mandar el texto traducido, que es el que está acá a la derecha. Ojo, aquí yo estoy utilizando una ventana de el traductor. Pero, tenemos una ventana de Internet Explorer, oculta. No es esta que estoy usando aquí. Ojo, para que no te confundas. A esta función le mandamos el resultado de la traducción. Aquí vemos que dice, ClassName, o obtener elementos por nombre de clase. ¿Y qué significa esto? En el código original, que tuve que hacer muchas pruebas, viene aquí esta clase. En su momento, esto es lo que mandaba Google en la página. Pero, ahora manda otra cosa. Manda esta clase. ¿Y cómo obtenemos esta clase? Me voy acá, al traductor. Me posiciono sobre el texto traducido. Clic derecho y le digo Inspect, o inspeccionar. Se me abre acá el panel de desarrollador. Y aquí está. Fíjate bien. Q4IAWC. Que es esta misma. Entonces, esa clase es la que se va a poner aquí. Para que el texto que tenga esa clase se devuelva a la función Autotranslate. Presiono F8. Aquí ahora, a la variable Output, le asignamos el valor o el texto de Autotranslate. Presiono F8. Salimos del navegador. Luego, asignamos un valor de nada al objeto IE, F8, F8. Y nos regresamos a la macro. Eso que acabamos de hacer fue simplemente esta función. Voy a mostrar otra vez el archivo de Excel. Ahora, el valor de la celda seleccionada, porque recuerda que hicimos un for each, o vamos a recorrer cada una de las celdas. Entonces, el valor de la celda va a ser igual a Output. Y que es Output, es el valor de la clase de el navegador. Acá. Lo que devuelve la traducción. Eso es lo que se va a devolver. Acá otra vez arriba. Es lo que se va a devolver a la celda activa. Presiono F8. Y fíjate bien. Fondos de dinero. Acá en la parte izquierda. Listo. Presiono F8. Salgo del if. Next celda. Nos vamos a la siguiente celda. Y se vuelve a evaluar si tiene un texto. Otra vez manda a llamar la función. Como ya vimos cómo funciona toda la macro. Voy a presionar F5 o dar clic aquí en este botón. para traducir el resto de las dos celdas. Entonces, doy clic en este botón. O F5. Esperamos ya que cada celda tiene que tomar un tiempo de 5 segundos. En lo que abre el navegador. Manda el texto. Y después recogemos el texto traducido. Y listo. Fondos de dinero. Luego aquí tenemos activos financieros y factura por cobrar. Esto es cómo funciona esta macro. Insisto. Lo que hicimos en este video fue. Lo que hicimos juntos. Fue leer un código. Como se hace actualmente. Todo el tiempo estamos leyendo códigos de otras personas. U otras personas están leyendo el código nuestro. Ustedes mismos leen el código que yo escribo. Entonces, ahora me tocó leer el código. De otras personas. Y qué bueno que lo hicimos juntos. Porque así es cómo funciona la vida real. Ejecutamos una macro paso por paso. Investigamos qué hace. Obviamente lo que hice hoy. Yo ya lo había hecho antes. Con mucho más tiempo. Tuve que practicarlo. Y tuve que entenderle bien esta macro. Para que el video sea lo más corto posible. Pero sustancioso. Así que como viste. Dime por favor en los comentarios. Si te gustó esta experiencia. Y por tu parte. Dime por favor. Qué aprendiste. Déjalo en los comentarios. Y si el video te gustó. Que estoy seguro que sí. Regálame un like. Suscríbete por favor si aún no lo has hecho. Y por favor comparte en tus redes. Con amigos y compañeros. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima.